Centro Centro Cibeles acoge Kandinsky una retrospectiva, un repaso a más de un centenar de obras del artista y concebidas como un recorrido artístico y espiritual del pintor. La muestra abarca cuatro décadas de la evolución artística, desde las primeras obras figurativas hasta sus experimentaciones de abstraccionismo y color. Casi todas sus obras formaban parte de la colección personal del artista y fueron donadas por su viudanina. Una exposición nunca vista. Es una colección la que se ha traído aquí a Madrid nunca vista. En especial es la valentía de abrir la puerta de la abstracción realmente y indudablemente luego empiezas a ver en el curso del siglo XX que ha influido en muchas cosas, en muchos artistas y sobre todo encuentro siempre en su color una cierta poesía. Recomendable para todos los públicos, incluso aquellos que no saben de pintura. Te va explicando muy bien el recorrido del pintor y además en los cuadros también se aprecia, aunque no sepas mucho de pintura y tal, te va explicando muy bien y se ve el proceso de crecimiento que tiene. Recomendaría que leyeran en la espiritualidad del arte y en el punto y la línea, claro. Son dos obras capitales para todo inquieto, estudioso del arte o aficionado simplemente. La muestra Kandinsky, una retrospectiva, se puede visitar hasta el próximo 28 de febrero.